Tras las dos administraciones del presidente municipal, Carlos Morales Vásquez, el ambulantaje en la ciudad ha sido un tema que no ha sido resuelto. La ciudadanía ha hablado y dado su opinión a este problema, que tiene años afectando las banquetas del centro de la capital chiapaneca. Pues mal porque, pues sí, estorban y es un riesgo para nosotros, para las personas adultas y los niños que necesitamos usar las banquetas, tanto como aquí como en los municipios aledaños, igual es importante, ¿verdad? Aunque sí es una forma de sobrevivencia de los que atienden, de los que venden, ¿verdad? Pero también es una necesidad de nosotros poder caminar más seguro. Alerta Chiapas le ha dado a conocer en estos días algunos de los problemas que no se han resuelto en la administración que cabeza Carlos Morales en la capital chiapaneca. El ambulantaje es uno de ellos. Mal por ellos, ¿verdad? Porque no hacen nada. Pero esperemos que hagan algo más de aquí en adelante. Algunos ciudadanos y ciudadanas acusan que este problema es a causa de la falta de empleo y oportunidades para las personas y buscan en la calle opciones para poder generar ingresos. Acusan que la estrategia de desalojar a los mismos de las calles no ha funcionado. Yo creo que todos tienen derecho a vender, a sacar adelante a su familia. Quizás por alguna necesidad están ahí. No creo que estén haciendo algo, nada malo para que muchas veces los despojan así de la nada. Y pues no creo que sea justo. Pues deberían, porque como te digo, por alguna razón están ahí, están trabajando honradamente. Y deberían darles un espacio exclusivo donde ellos puedan trabajar. Según empresarios y expertos en el tema, acusan que la economía formal en Tuxtla Gutiérrez se ha visto afectada hasta un 60% por el ambulantaje, el cual ha mostrado un incremento desmedido en los últimos años. Ciudadanía acusa que este incremento en los ambulantes se debe a la necesidad de las personas. Creo que la mayoría de la gente pues es, lo necesita, ¿no? Porque no encuentran otro empleo, la situación está muy pésima y entonces pues, yo siento que es su forma, es la única forma de poder salir adelante. Lo que podrían hacer ellos es ubicarlos en un lugar, que tengan su espacio donde vender y este, para que estén libres en las calles. Para Alerta Chiapas, Erick Chandoní. Para Alerta Chiapas